Bienvenidos a gente, soy Josemi y la misión de este vídeo va a ser hablar sobre el cambio de lore que ha tenido Overwatch y que el guionista principal, Michael Chu, nos acaba de aclarar en los foros. Ya sabéis, antes de empezar con el vídeo me gusta deciros una cosilla, dejaros un pequeño detalle, un pequeño mensaje y es que cada domingo a las 9 de la noche tenéis Overtime, mi programa de televisión de Overwatch en directo en Twitch donde lo grabamos para que luego se emita en televisión. Abajo en la descripción tenéis el horario, todos los domingos a las 9 y media de la noche. Hora española, abajo en la descripción os dejo el link. Momento spam. Hasta ahora pensábamos que D.Va era una jugadora profesional de StarCraft antes de entrar en el programa de los Mecha antes de formar parte de esos robots pilotados que atacaban a los ómnicos gigantescos que arrasaban ciudades. Esto había creado un poco de controversia en la comunidad algunas veces porque se dice, porque se pensaba que D.Va fue cogida en este programa gracias a ser una jugadora profesional de StarCraft y mucha gente que sabe cómo funciona StarCraft decía, qué sentido tiene jugar StarCraft y pelotar un Mecha. No tienen nada que ver. Pues bien, Michael Chu nos ha confirmado que no es así y es que no han hablado muy bien del lore de este personaje y es un dato, es un detalle que no han aclarado nunca. Y que dejándose llevar por el ARG cuando presentaron a D.Va se le fue un poco de las manos y no han dado a entender lo que ellos querían dar a entender con el lore y con la historia de la verdadera historia de D.Va. A todo esto, Michael Chu, el guionista principal de Overwatch, el que está escribiendo toda la historia, nos comenta esto. Que fuese un error probablemente no era la forma correcta para describirlo. Es más, es algo como que no hemos aclarado correctamente. Creo que lo mejor que puedo hacer aquí es dar la historia a fondo sobre cómo hemos llegado a este punto. Vamos a contar cómo ha ido eso, por qué, por qué, por qué estamos en esta, por qué, por qué empezó todo. Volviendo a cuando anunciamos D.Va como héroe, habíamos estado experimentando con el uso de diferentes métodos de anunciar nuevos personajes, como por ejemplo el ARG que hubo con Sombra, que fue una historia que poco a poco se iba descifrando hasta que Sombra apareció en la BlizzCon de 2016. Pensamos que sería divertido usar el sitio StarCraft y colocar a D.Va, ya que ella tenía experiencia como jugadora profesional. Todo esto sucedió antes de que se anunciara oficialmente el personaje. En ese momento realmente me preocupaba a Michael Chu que se tomara como canon, como algo que forma parte real al 100% de la historia. Pero esperaba que elementos como el hecho de que su raza preferida pareciera como aleatoria, o sea, que prefería que la raza fuera random, que fuera la que le tocase al jugar en StarCraft. Y el hecho de que ella no podría haber competido en esa serie actual, ayudaría a solventar que ayudarían a pensar a la gente que en realidad no es canon, que sería como un toquecito de humor. Pero en retrospectiva sí fue bastante confuso. Viéndolo desde ahora, viendo ahora el pasado, cómo ha ido la comunidad, dice que sí, que ha sido algo bastante confuso. Sobre todo esto, dice que D.Va fue una absoluta campeona mundial, por lo que fue una de las primeras reclutadas para pilotar el Mecha. Sin embargo, su mejor juego no era StarCraft. Nos imaginábamos, ellos se imaginaban, los desarrolladores de Ovegos se imaginaban, que D.Va estaba especializada en otro juego, que aún no conocemos, con un conjunto de habilidades que sí tienen más sentido para pilotar un Mecha. Y dicho esto, D.Va definitivamente ha jugado mucho a StarCraft, y por eso hace muchas referencias a este juego en líneas de Overwatch. Pero también a otros muchos juegos. Y como dato extra, StarCraft es uno de los juegos favoritos del padre de D.Va. Zanjado este tema, sabemos que D.Va no fue famosa por jugar a StarCraft, era una jugadora y tal, que se conocía por jugar a StarCraft, pero no era su juego por la que ella se hizo profesional y famosa. Fue otro, que no conocemos. Dicho esto, también aclara que los muertos no odian a los ómnicos, sino que algunos de ellos sí que se pelean con los ómnicos, sí que algunos de los que están dentro de los muertos odian a los ómnicos, pero no todos los muertos los odian. Pues por ejemplo, podemos ver a Sombra, que no tiene ningún problema con ellos, por poner un ejemplo, pero sin embargo, otros, como vimos en el corto de Soldados 76, sí que querían matar a palos a todos los ómnicos pósicos. Y dicho esto, nada más, espero haberos informado. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. ¿Qué os parece esta pequeña historia de D.Va? Este pequeño cambio. Espero que os haya servido. Espero haberos ayudado. Siempre me agradecer mucho que os cuente el lore. Esto es lo que sabemos. Yo os cuento siempre lo que sabemos por parte oficial. Y si no es oficial y es un rumor, os cuento siempre desde una base oficial. Ya lo sabéis, que me gusta mucho que por lo menos tengamos algún sitio desde que partir. Y nada más, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todos los supports del canal, a todos los Patreons y a todos los suscriptores de Twitch por todo el apoyo que estáis dando. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.